Buenos días, hoy nos vemos autoconvocados a las 10 de la mañana a todos los sectores, médicos, odontólogos, quinesiólogos, bioquímicos, enfermeros y administrativos, porque realmente la gente está cansada, está arca. Venimos reclamando hace más de tres años, mejoras salariales, 82% móvil para el sector de salud, los cuales, pedidos que nunca nos fueron escuchados. Así que hoy hemos decidido tomar el acto de acuerdo a las astas, nos juntamos, cortamos la cara hasta ahora el mediodía, y bueno, el tema de la pensión, por supuesto, ha quedado suspendida solamente las urgencias, lo que sí le pedimos a la comunidad que por favor colabore, ¿en qué sentido? El que está enfermo con un problema grave, por supuesto, de urgencia, porque es una urgencia, pero lo que no es urgencia es que traten de una parte el otro día, lo que sí es que vamos a trabajar hasta las 10 de la mañana porque ahí largamos la medida. Si no encuentran una respuesta favorable, ¿en el día de mañana se van a autoconvocar nuevamente? Nos autoconvocamos a la mañana, nosotros, yo soy delegada del sindicato médico, mañana tenemos reunión en nuestro secretariado, mañana por la noche, pero vamos a mantenernos informados. Nos decía recién que en el hospital Marcio Quiroga también se dice lo mismo que acá. En todos los hospitales de la provincia, porque todos estamos padeciendo lo mismo, lo que pasa es que también hay mucha gente que no se anima, gente que tiene miedo, o gente que le falta parar un poco de fuerza, pero en los dos grandes hospitales, Marcio Quiroga, Hospital Raúl, incluso el centro psíquico de los Paragos de Mañana. Doctor, muchísimas gracias, los micrófonos, las radios están abiertos para cualquier inquietud que tenga. Gracias por el acompañamiento.